Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Diálogo en medio de la pandemia, donde conversamos con notables personalidades sobre una diversidad de temas. En el día de hoy contamos con la valiosísima presencia de Karina Ochoa Muñoz, quien es feminista, escritora, académica y pensadora mexicana, doctora en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en México. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora en la UAM y forma parte del colectivo La Guillotina. En 2018 colaboró en los libros Conceptos Clave en los Estudios de Género y De lo Postcolonial a la Descolonización, Genealogías Latinoamericanas, y en 2014 fue coeditora de Tejiendo de Otro Modo, Feminismo, Epistemología y Apuestas Descoloniales en Avia Ayala, destacando su participación como coordinadora del libro Miradas en Torno al Problema Colonial, Pensamiento Anticolonial y Feminismos Descoloniales en los Sures Globales. ¿Qué tal? Bienvenida, Karina. Gracias, Gonzalo. Bueno, para ir arrancando, si te parece, y para entrar un poquito en el tema, voy a comenzar con una pregunta. ¿Cómo podemos arribar a los feminismos en lógica descolonial? Bueno, yo creo que es muy interesante cuando se hace la pregunta de cómo arribar a los feminismos en lógica descolonial y no se plantea la pregunta cómo arribar a los feminismos descoloniales, porque son dos preguntas diferentes. Entonces voy a intentar ceñirme porque ya estaba cayendo en la tentación de explicar parte de las genealogías de los feminismos descoloniales, que cabe decir que cuando hablamos de feminismos descoloniales justamente lo hablamos en plural, porque no hay una genealogía única. Y yo normalmente recurro a la genealogía de la que yo he sido parte, pero en realidad se vuelve muy injusto porque hay otras genealogías de las que yo no he sido parte, que también son parte del mapa, digamos, amplio de lo que llamamos feminismos descoloniales. Pero como la pregunta no es cómo arribar a los feminismos descoloniales, sino cómo arribar a los feminismos desde lo descolonial, quizá, aquí vale la pena plantear cuáles han sido parte de las críticas que desde lo descolonial se han hecho a algunas perspectivas de los feminismos y particularmente a lo que llamamos el feminismo hegemónico, ¿no? Entonces, una forma de arribar a los feminismos y arribar particularmente al tema de los feminismos o del feminismo hegemónico tiene que ver con lo que ha puesto sobre la mesa el debate descolonial y los feminismos descoloniales. Primero, la crítica a un pensamiento que ha sido crítico, como el feminismo, que tiene que ver con la profunda colonialidad del feminismo. Es decir, a pesar de que el feminismo ha sido un pensamiento crítico de vanguardia durante mucho tiempo y en muchos lugares, cuando le pasamos el rasero de lo descolonial, lo que podemos ver es que lo que llamamos el feminismo hegemónico o lo que durante mucho tiempo llamamos el feminismo, contiene muchos elementos de los patrones de dominación colonial. El primero de ellos tiene que ver con debates que no son nuevos, sino que se han generado desde hace algunas décadas y que tienen sus registros muy puntuales, por ejemplo, en la crítica de las mujeres afroamericanas al pensamiento de las feministas blancas. Bell Hooks, por ejemplo, desde la década de los ochentas, haciendo una crítica al texto de Betty Friedman, justamente lo que planteaba es que el problema de estas feministas es que habían englobado en el concepto de mujer su propia condición particular, que era la condición de la mujer blanca, metropolitana, universitaria, de clase media. Es decir, que la universalización de su propia condición dejaba fuera a un montón de experiencias de mujeres que no estaban dentro de esas lógicas. Particularmente toda esta trayectoria y esta reflexión de las mujeres afroamericanas ponen en evidencia desde antes de Bell Hooks y con muchas voces más. Casi siempre se habla de su Journal Truth, que desde la conferencia de Akron en el siglo XIX ya planteaba esta pregunta de ¿acaso soy una mujer? Cuando en los debates de las mujeres blancas, que tenían que ver muchas veces con el tema de su lugar en el ámbito de lo privado, y que está muy vinculado a la idea de los feminismos liberales, que explican que la subordinación de la mujer se da a partir de que las mujeres quedan, digamos, encasilladas o quedan ancladas al espacio de lo privado, ¿no? Y esto, por supuesto, está pensado desde la experiencia de mujeres muy puntuales, que efectivamente los sistemas de opresión que las atravesaban, pues las ubicaban en ciertos lugares donde sus demandas, pues, se dirigían, ¿no? Pero, por ejemplo, no es el caso de las mujeres afroamericanas o de las mujeres de origen, o sea, de descendencia africana que fueron traídas en calidad de esclavas a nuestra América, porque las mujeres esclavizadas afro nunca gozaron de la condición de estar en el espacio privado. Es más, el espacio privado se convierte en un espacio privilegiado, ¿no? Porque las mujeres que vinieron en calidad de esclavas estuvieron siempre en el espacio público a través de la explotación esclava que se les hizo en las producciones algodoneras, cafetaleras, etcétera, etcétera. Entonces, ir al espacio privado muchas veces se convertía en una posibilidad que era más de privilegio que de opresión. Entonces, no es lo mismo hablar de los procesos de opresión en el espacio privado para las mujeres blancas, esposas de los amos, de las grandes fincas algodoneras, que hablar del proceso, de lo privado, frente a la experiencia de las mujeres esclavizadas por ser negras, que estuvieron todo el tiempo en el espacio público en una sobreexplotación que, o sea, que el espacio público no les garantizaba, el acceso al espacio público no les garantizaba de ninguna manera la eliminación de sus procesos de opresión por ser mujeres y mujeres negras y esclavizadas. Entonces, este primer planteamiento evidencia desde un debate que después también va a ser abrazado por los feminismos descoloniales o por el pensamiento descolonial, la profunda contradicción que contienen los feminismos de origen occidental, porque a pesar de ser pensamientos que en su momento los hemos visto como liberadores, pues contienen elementos del eurocentrismo, del etnocentrismo y del occidentalocentrismo muy profundos, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que el registro que hay de las críticas, y solo estoy mencionando una, podría ser un conjunto de, un listado largo de las críticas que desde lo descolonial nos permiten arribar a los feminismos. Y no estoy hablando de los feminismos descoloniales, estoy hablando del debate descolonial que nos permite llegar a los feminismos, fundamentalmente a los feminismos liberales, hegemónicos y de corte occidental. Esta crítica que tiene que ver con esa pretensión de universalidad a la cual no renuncian los feminismos occidentales, no solo se da desde el pensamiento de las mujeres afroamericanas. La gran ventaja es que las mujeres afroamericanas a partir de los setentas y los ochentas empiezan a producir un pensamiento que se escribe a través de muchas formas y podemos ahí encontrar a Heath Collins, Bell Hooks, Angela Davis, o sea que además del activismo tienen acceso a la posibilidad de la publicación o a la posibilidad de la escritura como mecanismo de expresión de su crítica. Sin embargo, en América Latina también han existido esas críticas desde mucho antes incluso que la efervescencia del pensamiento afroamericano de mujeres en la década de los finales de los setenta y principios de los ochenta. En América Latina la gran desventaja es que las sujetas que han enunciado esas críticas estuvieron destinadas a ser mujeres iletradas y siguen estando destinadas a ser mujeres casi siempre del ámbito rural, por lo tanto indígenas racializadas, que no necesariamente han tenido la posibilidad de hacer evidente a través de la escritura su crítica. Entonces, esa crítica se ha visto plasmada en los horizontes de la acción política y en los horizontes de la oralidad. Y cómo podemos saber que este debate también se dio desde la década de los setentas a través de, en América Latina, a través de actoras o sujetas racializadas, mujeres indígenas particularmente, porque justamente en la recuperación de la oralidad de muchas líderes campesinas, indígenas, populares, etcétera, de los movimientos populares, podemos encontrar por ejemplo el texto o el libro de Domitila, que es un libro que si no me equivoco, porque a veces suelo cambiar un poco los títulos, se llama Si me permiten hablar, y es un libro del testimonio de una mujer luchadora de las minas de Bolivia, pero sigue teniendo el elemento de testimonio y ahí también hay un patrón de colonialidad epistémica, porque lo que las mujeres hacen en términos de la oralidad es un saber, mientras lo que se hace en términos de la escritura y la academia es un conocimiento con validez verdadera. Y ese es otro elemento donde también se mueven los feminismos hegemónicos. Y entonces, si nosotros revisamos ese texto de Domitila, vamos a encontrar en un fragmento del texto, que me encantaría leerlo, pero me tardaría en buscarlo, una parte donde, al igual que Ben Hooks, que en la década de los ochenta publicó un texto donde critica a Betty Friedman, es que yo no sé si es Friedman o Friedman, yo siempre le digo Friedan, porque yo en realidad siempre he tenido esa confusión con esta mujer. Y ella menciona cómo fue invitada a la conferencia mundial sobre la mujer, que recuerden que en mil novecientos setenta y cinco la ONU organizó el año internacional de la mujer y organizó justo en México una conferencia a la que fue invitada Domitila y otra compañera boliviana, que las traían justamente porque eran luchadoras de las minas de Bolivia, esposas de mineros que se habían organizado, que habían formado parto de resistencias muy importantes. Y cuando ellas llegan, Domitila lo que plantea justamente es que, bueno, pues ella empezó a hablar de las condiciones que viven no solamente ellas, sino también los mineros, sus maridos, sus esposos, sus compañeros, sus hijos en las minas de Bolivia. Pero cuando, además es súper interesante la crónica porque dice, cuando yo estaba en el espacio, dice Domitila, pues yo empecé a escuchar a muchas mujeres que decían, yo soy abogada, yo soy licenciada, yo tengo el título de tal. Y ella decía, con tanto título frente a mí, o sea, no con tantas personas frente a mí, sino con tanto título que pasaba como en una pasarela, dice, yo me sentía como cenicienta, ¿no? O sea, me sentía, o sea, ojo, porque estamos hablando de un espacio del feminismo y estamos hablando de una crónica de una mujer que va develando justamente todos los patrones de dominación que siguen operando en un pensamiento y en un activismo que se supone que lo que hace es liberarnos de las condiciones de opresión, pero que no es capaz de tocar las fibras de la colonialidad que contiene. Y entonces ella dice algo muy interesante porque habla Betty Friedman, o Friedan, como se menciona, y ella, tengo una resistencia cultural con todo lo que tiene que ver con el gringo, entonces siempre hago las confusiones. Pero bueno, este, y entonces ella va mencionando cómo cuando empiezan a hablar, este, empiezan a decir, bueno compañera, usted ya habló mucho de los problemas que vive en Bolivia, ya la escuchamos, ya, pero le invitamos a que se sume a la propuesta de, que en ese momento también se discutía cómo generar una alianza de mujeres, porque se supone que lo que compartíamos en común era la opresión por ser mujer. Y entonces esta mujer le dice, le dice, entonces ella empieza a decir, bueno, pues yo de lo que vengo a hablar es de mi situación, y mi situación tiene que ver con la opresión que viven también los hombres de mi comunidad y las mujeres de mi comunidad. Y entonces le invita a otra señora y le dice que por favor hablen de ellas, que deje de hablar ya de su pueblo, que deje de hablar ya de los problemas de los hombres en su comunidad, y que le invita a hablar de ellas. Y entonces le dice ella, ah, ¿quiere usted que hablemos de nosotras? Le dije, pues si me permiten hablar, voy a empezar a hablar de nosotras. Y entonces le dice, yo tengo aquí una semana señora. Dice, desde hace una semana yo he visto que usted llega cada día con un peinado diferente, como quien tiene plata para ir a un lugar muy elegante a peinarse antes de poder venir. Cada día la he visto con un vestido diferente, y yo llevo aquí una semana y sigo usando el mismo vestido. Le dice, además, me he dado cuenta que usted cada que llega viene en un carro muy elegante con un chofer que seguramente la trae de una casa muy elegante. Y entonces le dice, y yo vivo en una casa prestada donde si corren al minero o al marido, entonces tengo unos cuantos días para desalojarla. Y le dice, después de todo esto, yo le pregunto, ¿qué hay de similar entre usted y yo? O sea, si quiere que hablemos de nosotras, dígame usted, ¿qué hay de similar entre lo que yo vivo y lo que usted vive diariamente? Y este es el segundo elemento, porque justamente así como las mujeres afrodescendientes y así como algunas autoras que empiezan a interpelar esta idea de no estamos hablando de lo mismo y su noción de mujer que universaliza la particularidad de su experiencia excluye a una mayoría de mujeres que no tenemos las mismas condiciones que la mujer blanca, metropolitana, universitaria, de clase media, feminista. Lo que dice Domitila vuelve a mostrar eso, porque le dice, ¿qué hay de común entre usted y yo? Aunque usted y yo seamos mujeres. Y entonces desmorona un supuesto del feminismo, del feminismo hegemónico, que hace suponer que por el hecho de ser mujeres compartimos la misma condición de opresión. Entonces, ¿cómo arribamos desde lo descolonial a estos feminismos? A partir de una fuerte crítica del eurocentrismo y del colonialismo, del propio proyecto liberador feminista, ilustrado, occidental, etcétera, etcétera. Y eso lo que evidencia es justamente desde el pensamiento descolonial que la configuración de los sujetos y las sujetas no puede pensarse sin el proceso de cómo se fue construir, cómo se construyó desde la dimensión racial, desde la dimensión de clase, desde la dimensión de la normatividad obligatoria. Es decir, ¿cómo nos cruzan un conjunto de opresiones que no pasa nada más por la categoría de género? Eso se desdobla en una crítica a la categoría de género, que además no es casual. Si nosotros recurrimos a la historia, se recordarán que la agenda de género aparece en la década de los 90 de manera muy fuerte en América Latina a través de las grandes financiadoras internacionales que empiezan a imponer la agenda sobre transversalidad de género. En la década de los 90, coincidentemente, con la entrada de las políticas neoliberales en América Latina. Y la categoría de género, como el concepto mujer, tiene una gran dificultad, que como toda categoría es una lámpara que alumbra una parte de la realidad. Pero la categoría de género es una categoría útil en el sentido de que puede dar cuenta de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, es decir, de la construcción cultural de la diferencia sexual. El problema, por ejemplo, es que la categoría de género no me da elementos sobre la desigualdad entre una mujer blanca y una mujer negra, o una mujer mestiza y una mujer indígena. Por más que utilice la lámpara de género, no va a darme registros de cómo se da el proceso de desigualdad a partir de la condición racial, que es lo que muestra Domitila. Y segundo, la categoría de género, que a partir de la década de los 80 empieza a tomar mucha fuerza y luego es transmitida a América Latina a través de todas las agencias internacionales y de la creación de ONGs con una agenda de género y de transversalidad de género, tampoco muestra, por ejemplo, la desigualdad que existe entre una mujer blanca, de clase media o de clase alta, del centro de Nueva York o de París, además patrona, esa relación frente a un hombre racializado, llámese negro, llámese indio, ilegal, migrante, jardinero, que está además contratado por esa patrona. O sea, la categoría de género no me da cuenta de las relaciones de poder y dominación que operan en ese vínculo. Porque si yo me voy con la categoría de género, la condición de la mujer blanca va a ser una condición de subordinación frente al hombre migrante, ilegal, centroamericano, jardinero, en condiciones de explotación por su condición de ilegalidad. En fin, le podemos poner muchas aristas. Y entonces la categoría de género no me da cuenta de eso. Porque entonces solo me daría cuenta de que, por el hecho de ser varón, está en una condición de dominación frente a esa mujer. Y ahí no opera. No opera de ninguna manera. Entonces, este es un abordaje, es una línea. Te estoy dando un ejemplo de cómo hacer, desde lo descolonial, un abordaje a los feminismos. Y particularmente a los feminismos de corte hegemónico. Pero te puedo plantear también otros abordajes que tienen que ver con un debate que sí viene de los feminismos descoloniales y que aluden a esta discusión sobre el tema del patriarcado. Y lo voy a plantear desde otro horizonte. Y voy a plantear la crítica de cómo se hace. Otra de las explicaciones que se hacen de los feminismos, digamos, hegemónicos, porque sí podemos hablar de feminismos hegemónicos en plural, porque no es lo mismo el feminismo socialista que el feminismo marxista, que el feminismo ilustrado, en fin, ¿no? Pero al final tienen el mismo problema. Tienen el mismo problema en el sentido de que siguen manteniendo estas fuertes percepciones que son súper modernas y súper coloniales. Entonces, uno de los planteamientos clave tiene que ver con cómo explican los procesos de sometimiento de las mujeres a través de un sistema que está más allá del orden moderno, que es el sistema patriarcal. Una de las explicaciones que se dan desde estos feminismos hegemónicos es que, digamos, que hay una confluencia casi simbiótica entre el patriarcado y el capitalismo, en el caso del socialismo y en el caso de los feminismos marxistas y socialistas, en el que se plantea justamente que el sistema de opresión que constituye, digamos, estos mecanismos de desigualdad e inferiorización de las mujeres tiene que ver con un sistema de carácter patriarcal. No voy a explicar todo porque si no me voy a llevar los 15 minutos que me sobran para esta, o los que ya me pasé más bien para esta respuesta, pero lo que quiero decir es que esta es parte de la explicación, ¿no es así? Entonces, una de las preguntas que se han hecho, y lo voy a plantear desde la diversidad de los feminismos descoloniales, y va a ser otro elemento, dentro de los feminismos descoloniales no hay una perspectiva única, porque sí se reconoce la diversidad de las epistemes que configuran este campo de reflexión. Y entonces, uno de los planteamientos que había era si podíamos hablar de patriarcados antes de la instrucción española. Es decir, si hay una pretensión de universalidad de estos feminismos, donde explican sus experiencias particulares a partir de la idea general, o sea, universalizan sus experiencias. Esto que también Wallerstein llama el parroquialismo occidental, ¿no? O sea, una experiencia particular la constituyó como una experiencia universal. Y entonces la pregunta era, ¿existía patriarcado? Si el sistema patriarcal, digamos, es anterior al capitalista, al sistema capitalista, y el sistema patriarcal ha existido, es transhistórico, porque ha existido en todo lugar y en todo momento, y es el que configura a todas las sociedades humanas en todo tiempo y en toda época. Entonces, la lógica de esta perspectiva es que antes de la instrucción española ya existía un patriarcado. Las feministas bolivianas comunitarias, aymaras, bueno, de origen aymara, pero no todas son aymaras, lo que plantean es que el proceso colonial lo que generó fue un entronque de patriarcados. O sea, sí sostienen la idea de que existe un sistema transhistórico de opresión que garantiza que los hombres estén en un lugar de jerarquía y superioridad frente a las mujeres. Y llaman que el hecho colonial hace un entronque patriarcal, es decir, el patriarcado ancestral con el patriarcado de la cristiandad. Y en ese sentido, ellas sí sostienen que hay un patriarcado transhistórico. Ante eso, hemos habido algunas compañeras, algunas pensadoras, que planteamos algunas dudas frente a eso. Primero, porque hay una pretensión nuevamente de llevar a la universalización una experiencia que es muy probable que sea particular. Y entonces, Aura Cúmez decía, yo no me imagino un patriarca indígena siendo castigado en la picota. O sea, si hay una alianza de patriarcas, hay una alianza de patriarcas. Entonces, ¿por qué tendría que ser un indígena, un hombre indígena, ser castigado en la picota? ¿O por qué los hombres tendrían que haber sido parte también del genocidio? Esa es una primera pregunta que a mí me rompió el esquema, digamos. Y lo segundo que hemos venido planteando, yo he ido planteando más la crítica nuevamente de esta idea, de volver a la idea de lo transhistórico, de generalizar experiencias particulares, porque yo sí puedo reconocer que las feministas occidentales han hecho esa genealogía y han encontrado que en sus sociedades la forma como se ha organizado esta desigualdad viene de sistemas patriarcales. Aquí tenemos una dificultad, porque en nuestra América no conocemos, por el propio hecho colonial perdimos la conexión y aunque existan todavía, muchas cosas se eliminaron, se quemaron, pero aunque existieran todavía registros de esa historia, perdimos toda posibilidad de descifrar los códigos, no desde la mirada que nos impuso el propio orden colonial, sino desde la mirada del orden de sentido de esas comunidades, de esas civilizaciones que fueron interrumpidas, por decirlo de la mejor manera. Entonces necesitamos hacer una arqueología descolonial también, con lo que quedó de eso. Pero una cosa interesante, por ejemplo, que plantea ahora Cúmes, es necesitamos hacer ese trabajo de volver a las experiencias y a los horizontes de sentido de estas civilizaciones para saber cómo organizaban las jerarquías esas sociedades. Ahora, no se vuelve sencillo, pero sí se vuelve también un referente la propia existencia de las comunidades indígenas actuales, porque aunque son producto de 500 años del orden colonial, también han resguardado muchos elementos del orden anterior que nos puede dar pistas de cómo era la forma de organización. Y, por ejemplo, yo que trabajé muchos años en comunidades rurales y en comunidades indígenas, por ejemplo, la jerarquía etaria, es decir, la jerarquía de edad, en muchas circunstancias, era mucho más relevante que la jerarquía de género. Y entonces las abuelas, en ciertos contextos, podían tener mucho más poder que los jóvenes varones. La voz de la experiencia. Exacto, que tiene que ver con la idea de la sabiduría, el consejo de ancianos, en fin. Y entonces, en ese mismo sentido, ahora Cúmes dice, seguramente habría sociedades donde la dominación masculina tendría cierta preponderancia frente a otro tipo de jerarquías, pero aún así no le podemos llamar patriarcal, porque es una experiencia otra que tiene que ser nombrada desde la propia experiencia. Y es otra forma de llegar desde lo colonial al debate. El planteamiento de Rita Segato vuelve, desde mi punto de vista, a justificar esta mirada eurocentrada y además de pretensión y de universalidad de los feminismos hegemónicos. Porque ella habla de patriarcados de baja intensidad y patriarcados de alta intensidad. Entonces ella dice que los patriarcados originarios son de baja intensidad y el patriarcado de la cristiandad es un patriarcado de alta intensidad, digamos. A mí me parece que este tipo de posturas no rompen de fondo, digamos, con estas lógicas que siguen, que están en el corazón mismo de los feminismos hegemónicos. Incluso, desde ciertos planteamientos descoloniales, hay colegas que dicen, no podemos hablar ni siquiera de feminismo, porque entonces también lo tendríamos que nombrar de otra manera. O sea, los feminismos del sur, desde la perspectiva descolonial, no podrían ser nombrados feminismos. Esa ya es una postura radical que a mí me parece súper interesante, súper interesante. Vendrían a ser como una resignificación de todos los conceptos y categorías. Y nombrarlos desde la propia especificidad de nuestros procesos, ¿no? Y entonces no tendríamos por qué recurrir nuevamente a un concepto. Se vuelve contradictorio hablar de feminismos descoloniales, ¿eh? Pero bueno, en términos políticos es interesante. Yo muchas veces me pregunto, y lo he hecho en espacios, no solo por la cuestión de esta contradicción, de si me tengo que seguir nombrando feminista, no solo por la contradicción de ser feminista descolonial, o sea, que puede parecer una contradicción, o no, depende de dónde nos posicionemos políticamente, sino porque incluso en términos ontológicos hay otro problema sustantivo que también guarda por sí mismo los feminismos hegemónicos, que es que también hay una idea del ser, de la constitución del ser desde la exterioridad. Es decir, yo soy a partir de la condición de exterioridad que hay. Yo le digo siempre a mis estudiantes, en México, por ejemplo, y yo creo que en toda América Latina, justamente por los patrones de dominación colonial y por la idea de que la razón es lo que nos hace humanos, ¿no? Lástima que la gente racializada no tiene acceso a la razón y entonces no hay posibilidad de llegar nunca a la plena humanidad. Entonces, siempre nos dicen, tienes, por ejemplo, tu familia, yo vengo de una familia que no es clase media, que es clase baja, yo vengo de un barrio obrero, donde la aspiración era estudiar. Y mi papá nos decía, yo no les voy a dejar nada, lo único es la posibilidad de que estudien, porque yo quiero que sean alguien en la vida. Y yo me lo creí mucho tiempo, tanto que soy doctora. Imagínate cuánto me lo creí. Soy doctora, lo cual es un error. Y en realidad, no solo es un error, es una aberración, porque yo no soy doctora, yo soy lo que soy. Y entonces nos decían, mi papá, es que tienen que ser alguien en la vida. ¿Cómo sí ser atravesada por tener un título? Por la exterioridad de tener un título. Y yo en algún momento dije, pues yo soy desde que nací, ¿no? O sea, no tenía que tener un título para ser quien soy. Cuando hoy me preguntan, ¿tú quién eres? Yo normalmente les digo, soy Karina, pero también me pongo a pensar y digo, es que yo no soy Karina, ese es el nombre que me dieron mis padres. Lo lógico es que tuviera que decir, me nombraron Karina. No es que soy Karina. Tampoco soy feminista. Y tampoco soy doctora. Tengo un proceso formativo que me lleva a tener un título de doctorado. Pero yo no soy. El proceso de ontologización es un proceso moderno. Porque es un proceso de hacer de la exterioridad lo que yo creo que soy. Y entonces no puedo encontrar lo que realmente soy a partir de mi propia esencia de humanidad. Y esto, no me voy a meter en esa discusión porque ya no tiene que ver con el tema de los feminismos descoloniales, ni de los feminismos desde la lógica descolonial. Pero creo que con estos ejemplos respondo de alguna manera a la pregunta que formulas de cómo arribar a los feminismos desde el debate descolonial o desde lo descolonial. Sobre todo cuando se trata de arribar a la idea de los feminismos hegemónicos. No me quiero meter a cómo desde lo descolonial arribamos a los feminismos del sur. Porque ahí me voy a meter en esta discusión de si realmente nos teníamos que nombrar como feministas del sur. Entiendo que políticamente es relevante para posicionarnos y disputar también este nombramiento frente a formas de feminismo que siguen conteniendo elementos de los patrones de dominación colonial y del eurocentrismo y de la euroblanquitud y que tienen elementos de la cristiandad muy fuertes. Ya no me voy a meter en eso, pero podríamos rascarle y podríamos encontrar paradójicamente muchos elementos de la cristiandad moderna. Pero quiero decir que en todo caso sin entrar en esa discusión el debate de los feminismos descoloniales tiene muchas directrices que llevan a estas críticas iniciales a los feminismos hegemónicos. No son las únicas vías que se han desarrollado. Hay otras que son menos críticas en el sentido de que no plantean su mirada solamente a los feminismos hegemónicos, sino que justamente han despegado sus miradas de sus feminismos hegemónicos y desde una perspectiva mucho más propositiva han ubicado su reflexión sobre experiencias de agencia, por decirlo de alguna manera, de mujeres en América Latina o de procesos comunitarios donde las mujeres tienen un papel digamos, no quiero decir fundamental, pero sí un papel visible, por así decirlo, que tampoco es la palabra, pero no importa, para comunicarme lo voy a plantear así, y que han podido hacer también una reflexión sobre lo descolonial desde la parte propositiva, ya no de la crítica a los feminismos hegemónicos, sino de aportación de los elementos que en ciertas comunidades, colectividades o experiencias se generan procesos de descolonización en algún nivel. y yo ahí creo que está justamente la parte más rica, la parte más rica, porque la parte crítica es necesaria, pero es una parte que yo llamo negativa, no en el sentido de mala, sino en el sentido de crítica, y la parte propositiva, que no quiere decir buena, simplemente, que lo que nos plantea es un horizonte de reflexión, donde ya no me concentro en criticar a esa mirada del feminismo hegemónico, sino me concentro en explorar experiencias donde se hacen procesos descoloniales o donde se apuntan a rutas o caminos de descolonización en propositivo, digamos, en activo de ciertas comunidades o de ciertas colectividades. Bueno, por favor, perfecto. Habiendo entrado espléndidamente en materia, la pregunta, siguiendo en tría orientada, ¿cómo ves, en el marco de la coyuntura actual con el COVID-19, la situación de los movimientos feministas descoloniales? Mira, yo lo que creo, de inicio, como ya lo había dicho en otro momento, es que el COVID vino a develar, yo en su momento primero dije que había venido a develar las patologías del sistema, ese fue un primer planteamiento, pero poco a poco me di cuenta que el COVID no vino a revelar las patologías, sino los efectos de éxito del sistema, es decir, si un sistema, si revela las patologías, es decir, la enfermedad del sistema, entonces nos estaría revelando justamente lo que no funciona del sistema, y luego me puse a pensar con calma y dije, el COVID no está revelando lo que no funciona del sistema, nos está revelando el perfecto funcionamiento del sistema, de un sistema de muerte que lo que produce es muerte, porque si estuviera fracasando estaría produciendo vida, estaría produciendo justo lo contrario a lo que quiere producir, entonces, el sistema realmente es una locomotora que está caminando a su máxima marcha, y eso significa que su éxito no necesariamente lo puede llevar a que se mantenga, puede ser que su propio éxito, como decía Marx, lo lleve a la propia contradicción interna del sistema del que hablaba más, que no voy a meterme más, pero lo que quiero decir es que en ese sentido el contexto del COVID nos pone en un escenario en el que nos muestra justamente cómo estos efectos exitosos del sistema nos habla de un sistema que en estos espacios se ha hablado mucho de la tanatopolítica y de las políticas de la muerte o la sobrevivencia, entonces justamente lo que ha mostrado es eso, es que es un sistema de la muerte que lo que produce es mucho más muerte y lo que lo pone en crisis realmente no es su propio éxito desde mi perspectiva, esto está generando muchos debates con colegas que me dicen a ver, tómatelo con calma, o sea, a ver, procesalo y explícalo de otra manera, pero lo voy a plantear, porque realmente lo que pone en crisis al sistema el sistema se pone en crisis en los espacios que generan vida, por eso la crisis ambiental sí es una crisis ambiental, porque el hábitat produce vida, o sea, así, la tierra por sí misma, este planeta, es productor de vida, y entonces ¿dónde se entra en crisis? o el hábitat o el sistema donde, más bien no es que el sistema entre en crisis, sino que el sistema pone en crisis los lugares donde hay producción de vida, por eso la crisis ecológica sí es una crisis, en realidad es una crisis, porque ahí sí se está poniendo en crisis la posibilidad de la vida, y no al revés, no el hábitat está poniendo en crisis al sistema, ¿sí me explico? Entonces, pensando en eso y en lo que pasa hoy con el COVID que nos revela los efectos del éxito del sistema, una de las cosas que yo planteaba justo en la conversa que nos tocó tener en el espacio que se ha generado sobre el virus y el capital, yo lo que planteaba a pregunta expresa de una colega o de un colega, no recuerdo, sobre cuáles eran los desafíos del movimiento feminista y del movimiento LGBT, y yo justamente lo que decía es el principal problema es que si nosotros seguimos abrazando las agendas de los feminismos hegemónicos, ¿no? de los feminismos que han dado muestra de que no hablan de la realidad de todas las mujeres que son experiencias particulares que se universalizan como receta de solución de las desigualdades cuando no hacemos el proceso de mirarnos primero y entender cómo nos hemos ido constituyendo, o sea, nos seguimos llevando por el proceso de la exterioridad, ¿ves? Entonces, no paramos y decimos, a ver, antes de eso, y estoy hablando de esto para entender el tema de los desafíos de los feminismos del sur, ¿eh? O sea, antes de eso, a lo mejor tendríamos que parar y decir, a ver, ¿cómo yo me he constituido como sujeto en la propia historia de la que yo formo parte? Que en realidad es lo que hacen los teóricos del giro de colonial, o sea, los teóricos del giro de colonial en la década de los noventas, a principios de los noventas, cuando había toda una discusión porque había caído el bloque socialista, ¿no? En la década, en el ochenta y tantos, ochenta y nueve, si no me equivoco, había quedado ya solamente el orden capitalista como el gran triunfante, otra vez, ¿eh? No como el fracaso, como el gran triunfante, el pensamiento crítico europeo empezó a hablar de la posmodernidad y empezó a decir se acaban los metarrelatos, en América Latina entran las políticas neoliberales, ¿no? Hay un desencanto porque había caído el proyecto socialista y entonces el truco del capitalismo ya hablaba de que no había más opción, ¿no? Más que el capitalismo bárbaro y entonces ante el debate del pensamiento crítico occidental en América Latina un conjunto de intelectuales hacen una pregunta fabulosa y entonces dicen a ver, antes de hablar de modernidad tenemos que entender cómo arriba la modernidad de América Latina o sea, antes de irnos con la pinta de esa exterioridad hay que entender cómo se da en América Latina y entonces empiezan a aparecer planteamientos como los de Ducer que empieza a decir a ver, la modernidad nace en 1492, ¿no? O empieza a haber planteamientos incluso como el de Samuel Arrearan este o el planteamiento de Bolívar Echeverría, ¿no? También se empiezan a dar estas formulaciones que en este sentido pues el pensamiento descolonial tuvo mucho más impacto y ha tenido más permanencia en su desarrollo. Entonces, la primera pregunta en este contexto que hay que hacernos es, o sea, las alternativas que queremos construir consisten en abrazar nuevamente las recetas, las agendas de procesos que a través de lo que evidencia el pensamiento descolonial no nos han incorporado nunca, ¿no? dentro de su explicación y entonces la pregunta es si tenemos que seguir abrazando esas agendas o si tenemos que hacer en principio el ejercicio de introspección. O sea, y yo ahí creo que ese es el desafío que tenemos los feminismos, los llamados feminismos descoloniales o feminismos del sur. Tenemos que hacer el ejercicio de introspección primero para entender cómo hemos sido configuradas como sujetas como sujetos y cómo esto que hoy es o sea, cuál es el lugar que tenemos frente a este escenario que está pasando. Así como en los noventas la pregunta es cómo llega la modernidad a América Latina para ver si somos posmodernos o no somos posmodernos porque la primera pregunta es cómo llega la modernidad y hay toda una línea de reflexión hay quienes dicen llega a través de la modernización aquí nunca hubo modernidad hubo modernización hubo quienes plantearon la modernidad barroca hubo y hubo el debate descolonial que dice la modernidad nace a partir de la propia experiencia de colonización de América Latina. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos a hacer el acto introspectivo? Inevitablemente y eso significa desplazarnos incluso de los feminismos o sea, necesitamos desarrollarnos de eso o sea, no le pongamos etiquetas tenemos que desaprender las etiquetas para poder reencontrarnos una vez que nos reencontremos vamos a poder empezar a entender cuáles son las vías posibles que podemos configurar y aquí el nombramiento puede importar o puede ya no importar que es lo que yo planteaba o sea, resulta paradójico que nos sigamos diciendo feministas descoloniales cuando en realidad una parte importante del debate ha sido la crítica al feminismo. Yo creo que la aspiración que nosotros debemos de tener y esto puede sonar muy fuerte es a desaparecer los feminismos descoloniales tienen que aspirar a desaparecer pero no a desaparecer por sí mismos sino a desaparecer porque uno desaparece cuando has logrado resolver realmente la encrucijada y entonces la aspiración es a que desaparezcamos esa es la aspiración o sea, no tenemos que tener miedo a la permanencia hay que tener o sea, yo creo que nuestra aspiración tendría que ser a que ya no existe el feminismo porque tendríamos que aspirar a sociedades donde los procesos de existencia sean sean reales para todos los sujetos y todas las sujetas humanas que no tenga que haber ni feminismos ni ningunismo porque la posibilidad de la existencia es una posibilidad que tiene gran plenitud para todos y todas esa tendría que ser la aspiración ahora, es cierto que eso no va a suceder hasta que suceda entonces creo que necesitamos empezar con este acto de introspección y para hacer ese acto de introspección tenemos que despojarnos de las etiquetas que nos hemos puesto incluso las etiquetas más radicales para poder empezar a encontrarnos desde lo que realmente somos y desde esa autenticidad podemos empezar a construir alternativas que realmente respondan a la propia realidad de la que de la que formamos parte y eso no significa entrar a procesos de particularismo significa la posibilidad simplemente de empezar a romper esto que hemos asumido como propio y que en realidad nos despoja de lo propio por eso el ejemplo que ponía es la idea de yo soy doctora porque hago un proceso de ontologización de la exterioridad que impide que me encuentre a mí misma entonces necesitamos quitarnos esos cartones necesitamos quitarnos esas etiquetas y cada quien cada proceso cada colectivo cada grupo cada asociación cada comunidad cada individuo a individuo tienen que empezar a descubrir cuáles son las etiquetas que nos han impedido entrar a estos procesos creo que las feministas descoloniales necesitamos quitarnos muchas etiquetas muchas 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 a mí a veces mis propias colegas no me interpelan porque yo creo que conocen mi trayectoria y eso me salva un poco las etiquetas me protegen pero creo que son temas que a veces no son muy convincentes para muchas feministas incluso hay muchas feministas que se escandalizan con las declaraciones que hago y se preguntan cómo es que me llamo feminista yo también me lo pregunto pero en este momento creo que es importante que empecemos a hacer el trayecto para ir más allá del feminismo creo igual que es un reto general de muchos de los movimientos sociales y de muchas de las líneas o de los sismos esa desvirtualización del etiquetamiento que muchas veces nos nos constriñe o nos ancla bueno siguiendo un poco en esta misma línea y si bien hablábamos en un primer momento de falencias o lo que evidenciaba como fracaso del proceso civilizatorio y ahora como nos comentabas es leído en términos de éxito pensando capaz en esa imagen que planteabas de esa locomotora que va desbocada sin freno la pregunta es si es posible deconstruir el pacto social basamentado en la tanatopolítica la necropolítica esa política de muerte y haciendo uso del giro de colonia al construir una realidad que rompa con estructuras de discriminación como ya estabas un poco planteando y comentando esa imagen de centro periferia el machismo el patriarcado sistémico como pensar de forma propositiva la construcción de algo donde estemos mejor donde no necesitemos esas etiquetas claro fíjate que es muy interesante cuando dices la idea del pacto ¿no? porque nos remite obviamente a una tradición que es la tradición ilustrada ¿no? la idea del pacto originario yo pienso inmediatamente en Hobbes en Locke en Rousseau pero me gustaría recuperar parte de los planteamientos que hace Nelson Maldonado Torres este filósofo puertorriqueño descolonial cuando hace algunas reflexiones en torno a la colonialidad del ser y él haciendo toda una una genealogía muy interesante del pensamiento de Descartes hasta Heidegger y luego le da un giro con Levinas es muy interesante porque y conduce por supuesto ¿no? porque él lo que plantea justamente el planteamiento de Descartes que es uno de los fundamentos de la modernidad colonial tiene que ver con el cojito del Gozum es como el clásico te voy a mover la idea del pacto porque yo justamente en la intervención que tuve con ustedes en esta serie hablaba de Hobbes y de la idea del pacto originario pero ahorita lo quiero desplazar entonces porque creo que tiene que ver también con este proceso entonces Nelson Maldonado nos dice el planteamiento cartesiano que es sustantivo y fundamental de la lógica de la modernidad que tiene que ver con la razón que también está ratificado por Kant ¿no? o sea que salimos de la minoría de edad a través de la razón y que configura toda esta idea de la razón instrumental y la idea de la ciencia como ruta de emancipación humana a través de la bueno el conocimiento a través de la razón a través de la técnica Nelson Maldonado nos dice o sea de la mano de Dussel que antes con cojito ergo sum como Dussel nos dice nosotros somos la cara oculta de la moneda ¿no? entonces si la cara luminosa que nos prometió la emancipación es el pienso luego existo y la condición ontológica de existencia está anclada a la razón por eso el tema de la ontologización no es menor ¿eh? porque la razón me hace ser por eso hay que estudiar porque si no no somos alguien en la vida porque se ontologiza ¿no? y entonces si nosotros hacemos lo que dice Dussel ¿cuál sería la otra cara de la moneda? la cara oscura la cara oculta la que sea encubierto y entonces Nelson Maldonado nos dice antes del conquisto del pienso luego existo está el conquisto luego existo que es lo que realmente configura la modernidad ¿no? y entonces él dice el gran problema que tiene Heidegger y el gran problema que viene desde el pensamiento crítico occidental es que no consideran la experiencia antisemita porque claro él lo recupera de un pensador que es judío Levinas Levinas perdón yo siempre digo Levinas yo le cambio los nombres ¿eh? no se angustie no pasa nada yo me los tropicalizo a todos subiendo la pierna me está pensamiento situado hasta en los nombres no me da igual ya yo estoy más allá rompiendo el canon entonces él dice cuando tú les cruzas la experiencia antisemita que es el caso de los pensadores de origen judío y claro ahí hay otro tema porque los judíos repiten lo mismo que les pasa pues pero no voy a entrar en esa con los palestinos por ejemplo y cuando le cruzas la experiencia colonial en América Latina este pensamiento crítico muestra lo que acabo de mostrar con el feminismo hegemónico muestra sus ausencias en el mejor de los casos y entonces lo que dice él es entonces el tema con Levinas cuando hace todo el debate sobre la experiencia antisemita es que él le incorpora el elemento ético y entonces hace un giro bien interesante este Nelson cuando dice el problema del sistema moderno es que tiene una no ética de la guerra porque es el conquisto luego existo que tiene que ver con la idea de la tanacología porque el principio de la guerra lleva a la muerte entonces ahí la idea del pacto se nos va por el suelo porque ya no tiene que ver con un pacto antes del pacto está el elemento de la no ética que da sentido a ese pacto o sea no te preocupes yo siempre me les digo primero hago un planteamiento y a la siguiente digo no esto que dije no sirve te lo voy a plantear desde otro lugar entonces quiero plantearlo desde ese lugar el problema sustantivo es que el pacto es una expresión de un fundamento ético que en este caso es no ético porque es la ética la no ética de la guerra la que da sustento al sistema moderno yo puedo cambiar el pacto sí pero si no reconstruyo el proceso de fondo el pacto va a seguir siendo solo una expresión de una no ética de la guerra por eso la deconstrucción y la construcción pasa por un por un cambio intrínseco en esa lógica sistémica digamos que es originaria de un futuro pacto o de una futura diagrama social exacto entonces por eso Dussel insiste que el problema tiene que ver con la ética política no tiene que ver solo con la política porque si me quedo solo en la política me quedo en el pacto es un problema ético político es como construyo una ética de la vida que sustituya a la no ética de la guerra o sea a la no ética de la muerte y entonces inmediatamente el pacto va a transformarse o sea va a tener otro efecto porque va a ser coherente con el principio ético que le da sentido entonces la pregunta es ¿tenemos que cambiar el pacto o tenemos que construir una otra ética que sea una ética de la vida que genere porque esta es la clave sentido común que genere lógica que genere pacto y instituciones que genere ley pero muchas veces hacemos el efecto de querer cambiar las leyes sobre la base del mismo horizonte fundamento ético no ético y entonces bueno obviamente no creo que tenga que ver con cambiar el pacto o deconstruir el pacto tiene que ver ni siquiera con deconstruir la no ética de la muerte porque seguimos teniendo una perspectiva negativa cuando hacemos la crítica a la no ética de la muerte nos quedamos simplemente en la crítica pero no hacemos necesariamente el acto de la construcción de una ética de la vida tenemos que empezar a hacer el proceso desde la propia ética de la vida que va a desplazar a la no ética de la muerte el problema es que nos atoramos nada más en la crítica negativa y cuando digo negativa insisto no estoy hablando de lo malo sino de la crítica que se queda solo en crítica en deconstrucción pero que no hace deconstrucción necesariamente pensamos que deconstruir por sí mismo va a construir y no va por ahí por eso a mí me gusta mucho y eso tiene que ver con lo que vamos a hacer al final y en breve porque ya me tengo casi que ir con la sugerencia por ejemplo de algunas lecturas de mujeres que más allá de la crítica de la crítica al sistema como sistema empiezan a formular digamos propuestas que muestran como en ciertas prácticas puntuales y en ciertos procesos puntuales hay acto de descolonización que construyen otros mecanismos de organización colectiva donde hay mujeres entonces pienso por ejemplo en el trabajo de Natalia Cabanilla que habla de todos los procesos solidarios entre mujeres musulmanas en África que es súper interesante o pienso por ejemplo en el trabajo de Pastora Filigrana que habla de las mujeres gitanas en el sur de España y que además lo hablan desde el feminismo andalú y que desde su crítica pero lo dicen desde una reivindicación de las formas que desde ciertas perspectivas han sido desdeñadas estigmatizadas y que ellas hacen todo un proceso de reivindicación a través de una relectura de lo que son las formas de la mujer andaluzana o pienso también en el caso de María Teresa Garzón que bueno María Teresa hace una crítica más bien lo hace más de una perspectiva de cómo se construye la blanquitud en Colombia pero bueno hay de Sirín Abdirril Zaday que es súper interesante también que Sirín desde Marruecos hace un trabajo muy muy potente y que además recupera mucho del pensamiento digamos musulmán que es muy muy interesante pienso también en el caso de Alejandra Londoño que hace un planteamiento desde una crítica también a la concepción de la historia y hace aportes desde las mujeres afrocolombianas estoy pensando también en Andrea Álvarez Díaz que desde el mundo aymara justamente empieza a explorar las opresiones múltiples o pienso también en el caso de María José Pérez Sian perdón en Guatemala y todo el tema de las ancestras del papel de las ancestras que es súper interesante pienso también y este es un trabajo maravilloso el que ha hecho María Patricia es que no sé si se llama siempre me confundo con su apellido primero pero déjenme lo rastreo María Patricia López pero no sé si es primero es Moreno y luego es López o López Moreno pero es una mujer de origen celtal de Bachajón en Chiapas que hace un trabajo de filosofía nosótrica a partir de recuperación del lenguaje de las mujeres indígenas de Chiapas y habla del corazón que es súper potente porque además habla de cómo la enunciación de las mujeres tiene que ver con que el corazón es el lugar del entendimiento y del pensamiento no el cerebro y no la razón sino el corazón y está súper interesante el trabajo de cómo se dan los procesos del lenguaje de las mujeres o pienso por ejemplo se llama María Patricia Pérez Moreno yo le estoy cambiando el nombre María Patricia es súper interesante el trabajo que María Patricia ha hecho o pienso por ejemplo también en el trabajo que ha hecho Mónica Inés Cejas que ha trabajado desde la experiencia de organización de las mujeres estudiantes en Sudáfrica con todo el debate colonial que es impresionante en fin hay como muchas compañeras que están haciendo una producción que de pensamiento que ya no nada más tiene que ver con la crítica sistémica de la que yo hablaba al principio de esta conversación sino tiene que ver también con ir explorando los procesos más vividos más en el tejido fino de las experiencias de mujeres en Guatemala y un trabajo impresionante esta Aura Cúmes está haciendo un trabajo maravilloso no solamente porque ella tiene un trabajo de intervención y acompañamiento por ejemplo a las mujeres artesanas textiles y está haciendo desde la antropología toda una recuperación de estos digamos de esta memoria y de este trabajo sino porque además se está haciendo una relectura del Popol Buh para entender cómo era la construcción del género a partir de los elementos que tenemos de ciertos textos que son fundacionales de órdenes civilizatorios en fin hay compañeras que están haciendo un trabajo fabuloso yo estoy siendo muy injusta porque no estoy mencionando a todas pero la verdad es que tampoco las conozco a todas o sea conozco a un conjunto de compañeras con las que hemos ido generando redes está la red de feminismos descoloniales en México los trabajos de Mariana Mora por ejemplo sobre las mujeres zapatistas que son súper relevantes y hay algunas autoras pues que son ícono del pensamiento llamado descolonial o del feminismo descolonial está María Lugones que digamos despegó por su planteamiento de la colonialidad de género y que fue muy radical en el sentido de decir que el género es una imposición colombiana o sea así de sencillo fue fuerte se saltó la barba y eso la llevó a posicionarse en un lugar bastante interesante del debate está Silvia Marcos que además por su propia trayectoria es muy interesante porque ella conoce de teología feminista pero además es una mujer que incursionó desde muy temprana edad y es una mujer ya mayores de nuestras digamos ancestras también presentes ella incursionó en la antipsiquiatría en México tienen también como un trayecto interesante y hay muchas otras tantas compañeras que han ido deviniendo en el debate descolonial muchas vienen de afluencias diversas y bueno no podemos hablar de una sola genealogía ser injusto hablar de una sola genealogía porque además hay muchas muchas cosas que hemos ido descubriendo recién me decía una colega y queremos investigar porque parece que hay unas pensadoras cubanas de La Habana que a finales del siglo XVIII hacían una revista que se llamaba Las Minervas o algo así que ya empezaban a ser postulados que tienen que ver justamente con la crítica a los feminismos hegemónicos pero que como no los conocemos seguimos solamente ubicando el debate en el norte global a través que con justicia hay que hacerlo pero que pensamos que solo fue a través de las mujeres afroamericanas y no en América Latina hay lo que pasa es que no le rascamos no lo conocemos y es muy difícil ir encontrando estos registros pero bueno eso es parte de algo que todavía tenemos que hacer totalmente bueno Karina muchísimas gracias la verdad tomamos por supuestísimo nota de este amplio abanico que nos has traído de distintas referencias que la verdad para todos los que estemos interesados y les interesa el tema que también nos has traído explicado y abordado sin duda podremos profundizar nuevamente agradecerte muchísimo por participar en esta actividad de la red internacional de cátedra sobre el estudio de la deuda pública y por supuesto siempre eres bienvenida y esto es tu casa sin lugar a dudas muchas gracias de verdad por haber participado muchas gracias por la invitación Gonzalo y muchas gracias a todas las personas que escuchan estos espacios gracias porque siempre siempre soy muy agradecida de la escucha entonces agradezco profundamente su escucha y gracias por la invitación muchas gracias a ti bueno les dejo espero que hayan disfrutado de este diálogo en medio de la pandemia hasta luego